¡Suscríbete! En uno, cabello sano y brillante. ¡Hola, niños! ¡Hombre de la tele! ¡Qué ricos macarrones! Les encantan. ¿Te han gustado? Y como mi lavavajillas es buenísimo para la grasa. Pero, ¿y la suciedad que no se ve? ¿Que no se ve? Sí, pongamos esta fuente al vapor. Ve, salen restos. Esperta, qué responsabilidad. Tranquila, pruebe Mistol Plus. Mistol Plus, 50% más de materia activa, elimina la grasa más difícil y la suciedad que no se ve. ¡Perfecto! Ahora con Mistol Plus me quedo tranquila. Mistol Plus elimina la suciedad que no se ve. Este es un homenaje de Renault a todos los coches veteranos de España. Coches que después de 10 años dando satisfacciones, comienzan a dar problemas. Con él apoyamos la iniciativa del gobierno y sumamos a sus 100.000 pesetas de descuento otras 100.000 pesetas como mínimo si cambias tu viejo coche por un Renault nuevo. 200.000 pesetas para cambiar tus suspiros por sonrisas. Los grandes especialistas de la moda en el corte inglés. Especialistas en ti. Cuando abres una caja roja de Nestlé, a la vida se le escapa una sonrisa. Auténticos bombones de chocolate con 11 sabores diferentes para disfrutar. Caja roja de Nestlé, porque hoy es hoy. ¿Jugando la decisiva para nuestra selección penalti? Ahora no. ¿Qué le pasa a este televisor? No se quede así. Ahora en Philips le damos hasta 35.000 pesetas por su viejo televisor al comprar un Philips estéreo. Playtex presenta Calend, una nueva braguita de suave algodón elástico. Fascinante cuando acompaña todos tus movimientos. Así, suave, discretamente. Calend. Playtex da forma a la belleza. Aire acondicionado, dirección asistida, 90 caballos, tecnología alemana, elevan unas eléctricos, protecciones laterales. No tener o tener. El Seat Toledo Class lo tiene todo. Y lo tiene solo por un millón novecientas ochenta mil pesetas. Con aire acondicionado de serie. Seat Toledo Class 1.8. No tener o tener. Para cargarte de vitalidad a cualquier edad, ginseng, jalea, real y propóleo juntos y tendrás energía al instante. Fosprin Plus de Soria Natural, la alternativa natural. Puedes hacer muchas cosas para perder peso. Nosotros te proponemos que no hagas nada. Adelgaza hasta tres kilos cada semana sin complicarte la vida. Plan completo de adelgazamiento EPA Plus 10. Pesarás menos. Gustarás más. La mejor música de los sesenta ahora en Compact Disc. Sesenta de los sesenta. El primer fascículo y dos Compact Disc. Elvis Presley y Elton John por solo novecientas noventa y cinco pesetas. Julieta. Romeo. Rasca, mamá. Rasca. Rasca. Aquí hace falta el nuevo Bernel. ¿El nuevo Bernel? ¡Qué suave! Romeo. Romeo. Oh, nuevo Bernel. ¡Qué suave! Nuevo Bernel. Con ingredientes de origen natural. Atención, Mirones, ¿de quién son estos ojos? La veías dando la batalla. Si lo sabes, llama ya. Puedes ganar un millón. Y dentro de un rato, más pistas. No te despistes, Mirones. No te despistes, Miron. No te despistes, Miron. Enséñalo. Es el SEAT Córdoba. No podrás resistirlo. Seat Córdoba. Enséñalo. Ya conoces. Ya dudas. Ya sabes que algunos hechos son un enigma. Ya sospechas que algunos secretos son ciertos. Expediente X. Las incógnitas están ahí, pueblo. La respuesta es también. Y entre el más allá y lo paranormal, la tensa realidad de una ciudad en la que nadie es del todo inocente. Nueva York y sus vicios. Nueva York y su gente. Nueva York y su policía. Policías de Nueva York. Intriga y suspense. Drama y acción. Lunes en Telecinco. A partir de las diez y media de la noche.